Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos esos viajeros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. Adivinen hoy desde dónde estoy grabando este video. ¿Desde China? No, no es cierto. Estoy en Chinatown, Chicago. Y hoy decidí traerlos a ustedes conmigo a explorar esta zona de Chicago que está pero llenísima de cultura y de muchas cosas que hacer. Hoy se tienen que preparar. Preparen su pancita porque hoy vamos a comer mucho y vamos a comer delicioso. Así que, sin perder más tiempo, comencemos. Apenas entran a Chinatown van a ver como estos grandotes que ven detrás de mí. Y va a llamar seguramente muchísimo su atención porque tiene un diseño muy particular y muy bonito. Esta es la primera pieza con diseño chino que se hizo en la zona. Actualmente es un lugar donde se dan clases de inglés y dan ayuda de inmigración a personas que viven aquí en la zona. Venimos caminando por una avenida que se llama Wenworth. Esta es la avenida principal y está repleta de tiendas para comprar un montón de cosas como souvenirs, hay restaurantes, ropa. Aquí en esta avenida hay de todo. Esta panadería es súper popular porque fue la primera panadería china que se hizo aquí en Chicago. Es súper famosa y la gente viene muchísimo a probar sus pasteles y postres porque es una de esas panaderías que todavía conservan esa técnica tradicional en el momento de elaborar los postres, pasteles, panes. Este es uno de nuestros favoritos y siempre venimos y pedimos este. Miren, mírenlo por dentro. Este pan es grande. Tiene bastante relleno y solamente cuesta un dólar cincuenta. No sé, es que fácilmente ustedes pueden venir a desayunar aquí. Se pueden pedir unos pancitos de estos y no van a estar prácticamente casi nada. Tienen de todo, tienen cosas saladitas, tienen cosas dulces. Los primeros inmigrantes chinos llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX. Ellos se establecieron originalmente en California y precisamente ahí es donde se encuentra el primer Chinatown de Estados Unidos. Tuvieron muchos problemas por acoso, violencia y ellos decidieron empezar a irse a diferentes estados de Estados Unidos. Y fue así como llegaron los primeros inmigrantes chinos aquí a Chicago en 1869. Primeramente se ubicaron en una zona más al centro que se llama Deluxe y luego se movieron acá al Chinatown donde estamos ahora, que es un poquito más al sur. Si ustedes quieren saber un poco más de la historia de toda la inmigración china aquí en Estados Unidos, el mejor lugar para conocerla es este, el Chinese American Museum de Chicago. Este museo abre solamente los fines de semana, está cerrado de lunes a viernes. Pero ustedes si vienen, si les toca viajar entre fines de semana, asegúrense de llegar acá. La verdad es que vale muchísimo la pena, hay mucha información que quizás les interese. Veníamos caminando, nos encontramos una heladería con un montón de fila afuera y dijimos esto lo tenemos que probar. Y nos dimos cuenta que son helados de los que hacen de rollitos, a mí me fascinan. Y bueno, me pedí uno, este es de Ferrero, que se ve muy bueno. Vamos a ver qué tal, también tiene como chispita de chocolate. Y nada más, qué hermoso este mural. Se llama el mural de los nueve dragones. Y tradicionalmente murales como estos se encuentran en los jardines y palacios en China. Esta es una réplica de uno que se encuentra en Beijing. De una parada segura que tienen que hacer si vienen a Chinatown es visitar Chinatown Branch, que es la biblioteca pública de Chicago aquí en Chinatown. La verdad está súper bonita por dentro y es súper popular porque la gente viene a hacerse las famosas instabook fotos en este lugar porque hay unas escaleras bellísimas. La verdad vale mucho la pena entrar y obviamente no tienen que pagar nada. Llegar aquí a Chinatown es súper fácil. Si vienen del centro les va a tomar nada más 20 minutos. Van a tomar la línea roja del tren y se van a quedar en la estación Cermak-Chinatown. Ahí se bajan y en todo el frente tienen la puerta de entrada a Chinatown. Y del lado derecho van a ver la biblioteca pública, o sea que no tienen pérdida. Si no, también se pueden venir en bicicleta, se pueden venir en auto, hay muchos estacionamientos aquí. O también pueden venirse en los water taxis que se toman en el centro y también los dejan aquí en Chinatown. Y cuesta solamente 6 dólares. Entonces tienen varias opciones y no tienen excusa para no venir. Vamos ahora a comer a un lugar que acaba de haber aquí en Chinatown. En realidad ellos tienen otras locaciones en Chicago, pero esta de acá es nueva. Nosotros no hemos ido a ninguna y no la hemos probado, así que esta va a ser la primera experiencia que vamos a vivir. Y vamos a ver si nos gusta y se las podemos recomendar. Yo parezco niña chiquita, estoy demasiado emocionada. Bueno, es primera vez que yo voy a un lugar así, a lo mejor ya esto tiene muchísimo tiempo, pero yo estoy así como que ¡ah! ¡Qué emoción! Todo es como muy robot. Aquí como funciona, cada platito tiene un color, entonces aquí tienen los precios de cada color. Entonces según los platitos que tú vas agarrando, son los precios los más acumulados y el último que cobran. Por el número de platos y dependiendo del color. A ver, entonces ¿cuál vas a querer tú? ¡Vamos! ¡Uy! Este será buenísimo. ¡Uy! Este también. ¡Uy! Este también. Y este de aquí es la Chinatown Square. Y aquí apenas entren van a ver el montón de animalitos porque está el horóscopo chino alrededor de toda la plaza Nosotros vamos a buscar nuestro signo, Cristian es el perro Y aquí está Y tiene como el significado o la explicación aquí abajo Está cool, es bastante grande, es como un centro comercial Entonces hay un montón de locales alrededor, tiene dos pisos Y hay muchas tiendas, restaurantes, nosotros lo vamos a caminar un poco y le vamos a mostrar las tiendas que más nos gusten Entramos en una tienda donde venden de todo, entonces si están por aquí les recomiendo entrar Y si están buscando como recuerditos o cositas para la casa, este es el lugar Creo que me voy a comprar esto para mis test Pero hay un montón de cosas, hay muchísimas cosas, o sea, de lo que estén buscando ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es? Bruce Lee cuando le decíamos ¿Está bonita? Tiene precio de... wow, 3 3 por 15 dólares 6 dólares cada uno, no está nada mal También blancas Ay, esta está muy bella, esta gris Miren, también encontré este bolsito Un negocio lindo y me lo quiero comprar como para colgármelo así tal cual Y meter que si la cámara o cositas que necesite tener siempre a la mano Nosotros nos queremos llevar todo La verdad es que esta tienda está bastante surtida, tienen de todo, de todo Y los precios están muy bien Yo estoy enamorada de un par de cositas, pero me estoy controlando Bienvenidos al paraíso de los dulces chinos Miren esto, o sea, una tienda enorme llena de puros dulces Montones de caritas así llenas de todo tipo de dulces, sabores, colores Y por si les interesa llevarse algo de alcohol Pues esta tienda de acá que está en Chinatown Venden muchísimos tipos de saques, o sea, está bien surtida esta licorería Entre otros tipos de alcohol Estos son dulces, estos de Inshin Ine Es uno muy muy bueno, súper fácil de tomar para principiantes Este se llama Oseki Karatamba Estos son para los que no les gusta tan dulce, es más earthy Mis favoritos son los que son Daijin Jo Es un tipo de saque con el Daijin Jo Usualmente el arroz lo pulen hasta un 50% Entonces queda la parte más pura del arroz Y son más secos Y son demasiado buenos Este es buenísimo Cristian está aprendiendo japonés Dinos algunos japonés Dinos algunos japonés No, no sé japonés ¿Sí sabes? No, solo sé... Doshimashitashite Algo así Que significa de nada Encontramos esta tienda donde venden como muchísimos tés y cosas deshidratadas Pero hay una variedad enorme de productos De todo tipo Desde pescado deshidratado Hasta simples tés Entonces si ustedes son amantes de los tés Tienen que llegar a esta tienda porque hay muchísimas cosas ¿Cuánto cuesta esto? Por libra 1488 dólares ¡Qué peso! Llegamos a un cafecito que a Cristian le encanta Este cafecito es como una mezcla asiática y francesa Venden unos cafés deliciosos y no costres riquísimos Nosotros vamos a hacer una parada aquí para comernos unos snacks Y tomarnos un cafecito antes de irnos a nuestra siguiente parada Miren este pan ¡Oh! ¿Qué tiene? Este tiene como salchicha, queso Y la panadería es impresionante Tiene muchísima creatividad ¿Qué tal? ¡Mmm! El mejor pan ¡Mmm! Entonces esto funciona así Ustedes tienen que agarrar una bandeja y caminar e ir agarrando lo que ustedes quieran Cris va a agarrar todo esto ¡Mmm! 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 Su cheesecake favorito ¡Mmm! Nos tocó un mocha cake a almond bread Y este que se ve buenísimo es un souffle cheese Tienen que venir porque la verdad todo es muy delicioso y el café es divino Pero vengan en la mañana No esperen a la tarde porque valga el contrato vacío Ok, nosotros vinimos a comer el lugar que dicen que es el lugar más famoso para comer donuts en Chicago Pedimos unos de puerco y unos de carne Miren estos chopsticks Yo no los había visto antes Pero son... te dan este paquillito Entonces lo abres Y dentro vienen los chopsticks Este señor de aquí es el pues de la comida Es el que más sabe de comida así que el nos va a dar la evaluación que está en el sitio Estoy muy sorprendido, también quisimos Tienen que venir ya Daban clases de cómo hacer dumpies presenciales antes de la pandemia Les preguntamos si todavía las tenían y nos dijeron que lamentablemente ya no Después de la pandemia muchas cosas cambiaron Incluso nos dijeron que en la cocina anteriormente tenían a 13 personas trabajando Y ahora solamente tienen a 4 Entonces tuvieron que hacer muchos recortes personal Y por eso tuvieron que suspender las clases Ojalá que algún día las reactiven porque la verdad sí nos gustaría mucho tomarlas Después de caminar por todo Chinatown y de comer como locos Porque comimos demasiado Pero la idea era comer un poquito en cada lugar para mostrarles de todo Vinimos a descansar a este parquecito que está muy cerca En realidad está casi al lado, se pueden venir caminando Que se llama Pinton Está muy bello, muy tranquilo Tienen como un pasillo súper largo para caminar Y con esta vista Y casi siempre tenemos la suerte de terminar en un lugar con muy bonita vista Y esperando el atardecer Y pues desde aquí con esta maravillosa vista de Chicago Del Skyline de Chicago Yo me despido de ustedes Yo espero que este video les haya gustado muchísimo Ya saben lo que tienen que hacer Suscríbanse, denle like a este video La mejor forma de apoyarme va a ser haciendo simplemente eso Para seguirles haciendo contenido y videos que sé que les gustan mucho Los quiero mucho, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video